La decisión de respetar realmente al líder que es Jesucristo, el dueño de su iglesia y entiende que la Biblia son diferentes escribas, pero el autor es uno. Por lo tanto no puede contradecirse él y no hay contradicción. Igual en el mensaje no hay contradicción. Entonces, pero hay que estudiarla toda. Porque si yo nada más tomo esto, como dice aquí, ¿no? Los 144.000 son los de la tierra, ¿ves? De la tierra, ¿no? Dice Israel y Isaac. ¿Y qué de los demás partes son diablas de los 144.000? Porque el profeta nos dice, mira, en Génesis 3, cuando tomó lugar la caída, Dios dijo, has tenido éxito, le dijo a la serpiente, pero te digo que un día tu éxito va a acabarse. Cuando venga y cena la simiente de la mujer y te hiere en la cabeza, tú le vas a abrir en el calcañado. Entonces todos decían, la promesa viene por una mujer, ¿cierto? Porque así estaba escrito. Después de un tiempo, en Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice, por tu simiente bendeciré las naciones. Total, que no era por una mujer. Y ahora dice que por un hombre, por Abraham. Luego viene, dice que era por Judá. De Judá traerá el reino. Luego viene y te habla por David. ¿Ha cambiado Dios? No. Solo que te está dando más información de la misma promesa del mismo objetivo. Y termina diciendo de María, que estaba comprometida con uno de Judá, que era José. Dios no cambia su plan, es el mismo. Solo que va añadiendo información. Entonces cuando yo tomo algo de la escritura, no me va a contradicir con ninguna. Cada escritura es para dar más información de la que yo tengo. Pero cuando encuentro que se contradicen estos algo, en algún punto estoy tomándola mal, pues. ¿Sí? En algún punto estoy tomándola mal. Entonces, no está mal la palabra de Dios. Por eso cuando dijo, le dijeron al hermano de Abraham, a la palabra hay cosas que se contradicen en la Biblia. Dijo, si alguien me muestra la contradicción en la Biblia, le pago su pasaje que recorre el mundo. Dos veces o tres veces. Es el secreto. Sí. Sí. Por eso, mire, cuando vimos, cuando muchos hermanos, por ejemplo, tomaron el tema de la teofanía. En 1857, el papá dijo, yo pienso que cuando salgamos de este cuerpo seremos como una nube. Claro, ya no tenemos cuerpo, dijo, ya no tenemos ojos, no tenemos boca, pero de una u otra manera veremos. Ya no tenemos boca para hablar, pero de una u otra manera hablaremos. Tal vez seré como una nube y el hermano Neville pasará como otra nube por ahí y le diré, hola hermano Neville. No sé cómo me contestará, pero seguro que me va a contestar. Dios la bendiga, hermano Brown. Y eso es el día que él tenía. Dijo, yo pienso que puede ser así. Pero cuando Dios le dijo, no. Pero él no se quedaba con él, seguía pensando. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Hasta que un día Dios vino y le preguntó. Por eso Dios no le dijo, ven acá, no. Yo le dijo, ¿quieres ver lo que será al otro lado de la cortina? Señor, me ayudaría tanto, le dijo. Él estaba deseando saber, ¿cómo va a ser? Dio su idea, pero no estaba seguro. Entonces le dijo, vamos. Dios lo llevó. Porque él deseaba eso. Y cuando fue allá, miró, miró, su cuerpo estaba ahí. Cuando se tocó, tenía manos, tenía un, ya no tenía calvicie. Estaba joven, miró a gente. Lo hablaron, lo abrazaron. Entonces volvió aquí y dijo, es más real que aquí. Hay un mundo más real que aquí. Yo pensaba que, no, no son nubes, no son sombras. Es literal. Yo los abracé, los toqué. Entonces entendió que hay cuerpos nuevos. Ah, ahora entiendo de lo que Pablo estaba hablando. Pablo dijo, si esta habitación de nuestra terrestre se deshiciere, hay otra. Esperando ahora sí puede entender lo que Pablo dijo. Porque Pablo entendió eso cuando fue allá, al tercer cielo. Volvió del tercer cielo, dijo. Si esta casa de nuestra habitación terrestre se acabare, tranquilo, dijo. Hay una esperándonos allá. Pero el profeta no habló esas cosas porque de qué estar hablando Pablo, no entendía. Pero cuando fue allá, dijo, ahora sé de lo que Pablo habló. Pero si yo me tomo esta parte nada más, yo voy a decir que el cuerpo celestial es como una nube. Y todavía puedo decir, aquí dice el hermano Blanco. Pero eso es lo que él pensó de ese tema en tal año. Pero él no terminó sus sermones en ese año, él terminó en el 65. De ese mismo tema sigue lo que él siguió hablando de ese mismo tema hasta el 65. En el mismo 1959, él dijo, son cuerpos celestiales, están allá. Todo el que muere, y no son cuerpos ni niños ni ancianos, es juventud. Entonces dijo, por eso predicó el mensaje de adopción. Entonces empezó a estudiar el mundo de los humanos. Dijo, ¿saben por qué? ¿Por qué el niño quiere ser joven? No, él está adelantando que ser joven. Él quiere ya tener sus 18 años. Él quiere ser independiente, él quiere ser joven. La niña quiere ser ya joven. Pero ¿saben por qué pasa que el que tiene 25 o 30 años quiere volver a los 20? El que pasó la juventud quiere regresar. Y el que está antes de llegar, quiere llegar. Si tiene los 40 o los 50, aunque sea con operaciones, la cosa es que quiere regresar. Hay algo que lo quiere hacer regresar. ¿Por qué creen, dice, que el ser humano jala hacia la juventud? Porque muy adentro. ¿Tiene ese sentido? Porque Dios cuando creó al hombre, lo creó para juventud eterna. Porque cuando vino el primer hombre a dar, no era un niño, no era un anciano, era un joven. El segundo debería haber venido de la misma manera. Pero tomó lugar la caída. Y venimos niños. No era el plan de Dios que vengamos así. Por eso dice Job, el redimido volverá a los días de su juventud. Por eso que las cosas que Dios va a hacer están tremendas. ¿Sí? Por eso cuando lo tipificó antes de que Sodoma sea quemada, rejuveneció el mundo de Abraham y Sara. Unos días, un mes antes, ahí estaba Sara, toda anciana, riéndose que va a tener un hijo. No, hay una anciana. 90 años, es un chiste que Dios va a tener un hijo. Al mes siguiente el rey dice, sacó de Dios, tráiganmelo para casarme con ella. ¿Qué pasó, hombre, después? Dios rejuveneció su cuerpo. Dice, eso está mostrando que antes que este mundo se haya quemado y el fuego caiga, como antes que caiga Sodoma, a sus hijos, Dios los rejuveneció su cuerpo. Pablo dice, antes que el fuego caiga, antes que el mundo se haya quemado, seremos transformados. ¿Hacia qué? Hacia juventud. ¿Por qué ese está el deseo en todos? Sí, claro. Esos tres años y medio se habla, ya que tocó ahí, es una formación cómoda de ser ahí, en este caso, porque sabemos que tenemos que comer unos pequeñitos. Pero esos tres años y medio, es que ahí hay una oscuridad en mi entendimiento, que no, de pronto me la han enseñado, pero no la he captado bien. Esto con ustedes sí la pueda captar. Cuando el pueblo dice que los que duermen en Cristo no seremos estorbes para ellos, que seremos transformados en una universidad de hoy. Este partecita del hermano Branja, ¿cómo se la entrega a su pueblo para poder tener esa claridad? O sea, se ve sencillo, pero pues si uno no lo entiende, no lo puede ver. ¿Cómo entrar al cuerpo transformado? Sí. O sea, el tiempo que va a haber cuando ya viene la tribulación acá. Sí, o sea, cuando nosotros... Cuando ya haya sucedido el rato, cuando ya la tierra se ha quemado, cuando la tierra ya se ha quemado, ese vento, ese vento mar, es que eso no lo he podido encontrar. O sea, o sea, o por el rato, tres años y medio. Sí, esos tres años y medio. Ahí, ahí, o sea, ya la novia se va. Sí, sí, ahí se va el inicio de los tres años y medio. Entonces el Evangelio vuelve a Israel la media semana que falta. Son tres años y medio, pero lo que ellos son en su amicadero, a la final, y luego viene el equipo, y entonces ya lo novia ya, ya se ha casado al momento, entonces él regresa ya casado, cuando vaya ya con... Son tres veces que él viene. Primero viene para redimirlo, para pagar el fresh. La segunda, para llevársela. Y la tercera viene con ella, para establecer el milenio. Sobrecenida, cuando el Armagedón ha ocurrido. Cuando dice el diablo es atado. ¿Por qué es atado? Porque ya no queda ni un súbdito para él en la tierra. Ceniza. Sí, la continuación del Edén. O sea, fue cortado en el amor. Sí. Sí, la continuación del milenio, del Edén. Es el milenio. Sí, porque ya no hay pecado. Ahora dice, ¿por qué es que en ese Edén, en ese tiempo, la pareja de Dios tenía que probar que lo que Dios ha hecho es indestructible? Una vez que pasa la prueba, desde el séptimo día, puede ir a eternidad. Es un tiempo de exhibición. Donde va a probar que ella es digna, que esa pareja puede ir a eternidad. Pero, en ese tiempo es donde falló la pareja de Dios. Y cayó. ¿Sí? Porque era el tipo. Satanás pensaba que esa era la realidad. Satanás pensaba que el Adán de allá era el real Adán que Dios está hablando. Porque Dios en Génesis dijo, va a ser el hombre y mi vida en semejanza. Satanás pensaba que era Adán. Y la gente también piensa que es Adán. Pero la Biblia dice, mire, mire la característica de Dios. El primer día, Dios dijo, sea la luz. Luego, vio Dios que era bueno. Segundo día, vio Dios que era bueno. Tercer día, vio Dios que era bueno. Cuarto día, vio Dios que era bueno. Luego dice, hizo al hombre. Va a ser al hombre y mi vida en semejanza. Lo hizo al hombre. Y Dios no dijo nada. Porque esa no era la realidad. Pero, cuatro mil años después, dijo, este es mi hijo amado. A él oído. Cuando Jesús está hablando, va a ser al hombre, imagen y semejanza. Es Cristo. En él, 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 este. Ahí leí, 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 ahí leí. Por eso Pablo no presenta a Cristo como el postre de Adán. Pero, el de Adán, el de allá solo fue un prototipo. Sí. Sí. Entonces el real, el primer es el tipo, la sombra, luego la realidad. Entonces el Adán de allá, Satanás pensaba que era el real. Y lo golpeó, dijo, lo arruiné, lo arruiné, lo arruiné, lo arruinaste, es el prototipo, la sombra. Pero cuando vino el real y se lanzó contra él, con 10 mil voltios de corriente se vinieron contra él y no pudo hacer nada con el real Adán. Porque lo que Dios dice que va a hacer es indestructible, funciona. Pero el diablo se convenció que no funciona cuando golpeó a Adán, dijo, no funciona. Porque Adán no era la realidad. Entonces, cuando golpeó a Cristo, no pudo. Pero por un tiempo Adán estaba solo, así como Cristo. Pero después de un tiempo, Dios lo puso a dormir a Adán. Así como Dios lo puso a dormir a Cristo en la cruz. Y cuando estaba dormido, lo hirió en el costado. Y cuando lo hirió en el costado, salió agua, sangre. Y de ese material, va a empezar a formar. Y dos días empieza a trabajar. En dos días lo hace, dos mil años. Trabaja. Ya está próximo. Entonces el profeta dice, empezó con los pies. ¿Te hablo de segundos? Con Pablo dice, los pies. Fue creciendo, dice, Dios se edifica desde abajo hacia arriba. Y el enemigo empieza desde arriba hacia abajo. Porque empezó con la cabeza de oro, los reinos de este mundo. Y termina en hierro y en barro. Pero Dios empieza de los pies hacia arriba. Dice, cuando llegó Lutero, el mover de Lutero, dice, Dios ya estaba avanzando hasta los pechos de la novia. Cuando llegó Wesley, dice, era el cuello ya. Cuando llegó, dice, la edad pentecostal, la odisea, dice, era la boca. Ahí ya estaba, dice, falta poquito nomás ya. Cuando llegó el profeta, dice, era los ojos. Dios, oye, falta nada más la mente. Nada más. Por eso somos llamados en este día a manifestar la mente de Cristo. En este día, por eso, antes de entrar al milenio, que es el tiempo de Salomón, una cosa se le predicaba a David. Sabiduría, ante todo sabiduría y sabiduría y sabiduría. Porque es el tiempo de la mente, el tiempo de Salomón. Salomón es el tiempo del milenio. Salomón es el tipo de los que van al milenio. Pero para que vaya al milenio, tienen que entender a qué realidad Dios lo llama a obrar. Entonces Salomón entendía que era el mundo de la mente. Entonces dijo, ante todo sabiduría. Yo tenía un padre que me decía, ante todo busca sabiduría, ama sabiduría. Anhela sabiduría, trabaja por sabiduría. Entonces dijo, ya la novia está siendo formada. Dos días ya ha tomado a Dios. Una vez que la termina, la presenta otra vez. Y dijo, Adán, hueso de mi gota. ¿Qué dirá? Dice Cristo, ¿a qué dirá? Palabra de mi palabra. Espíritu de mi espíritu. Mira, le voy a dar mi nombre. Porque Adán leyó su nombre a ella. Se llamaba Adán, ella también. Y de ahí cayó. Cuando cayó, se fue Eva. Antes que caiga, ambos eran Adán. Entonces cuando ella viene y va a mostrar con hechos las características del novio. Él va a darle un nombre a ella. Su nombre de él. Entonces el profeta dice, ella será la señorita Jesús. Porque ella era la señorita Adán. Esta va a traer de escena el nombre. Por eso dijo, Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado. Porque el nombre fue deshonrado. El nombre de Adán fue deshonrado allá. Cayó el nombre del varón. Entonces vino, vamos. Pero no era el verdadero nombre. Porque el nombre del padre no era Adán. Solo era un tipo del verdadero. Pero el verdadero nombre del padre era Cristo. Era Jesucristo. El nombre, sobre todo nombre. Entonces Jesús dijo, he venido en el nombre del padre. Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado. En el novio. Y lo glorificaré otra vez. En la novia. Porque el mismo nombre. Tiene que ser glorificado en ambos. ¿Sí? En el mismo nombre que tenía ambos. Antes de la caída fue deshonrado. Para regresar ese nombre. Tiene que ser honrado. Entonces fue honrado. Jesús tomó ese nombre. Y vivió de tal manera que ese nombre. Simplemente al hablar de Jesús. Hablaban de alguien fiel. De alguien leal. De alguien invencible. De alguien victorioso. Y cuando la novia tome ese nombre. ¿Sí? Empieza por el bautismo a tomarlo. También va a ser de ese nombre. Un sinónimo. De una cristiana fiel. De un creyente invencible. De un creyente valiente. De uno que nunca va a fallarle. El compromiso con quien se comprometió. Que es Cristo. Va a darle lucidez. Un brillo. A ese nombre. Entonces lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. ¿Sí? La primera vez en el novio. La segunda vez en la novia. Porque fue deshonrada en la novia. El nombre fue deshonrado en la novia. Y terminó siendo deshonrado en el primer Adán. El nombre que tenían antes de caer. Fue deshonrado. Ahora. Cuando Cristo viene. El postre de Adán. Honra ese nombre. Y luego. Cuando la novia tome ese nombre. Por eso un pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Para que ella muestre. Que lo recibe. Recibe ese nombre. Para honrarlo. Para respetarlo. Para amarlo. Y cuando lo hace. Entonces. Él dice. Palabra de mi palabra. Vida de mi vida. Y es que. Le voy a dar mi nombre. Y ella será la señorita Jesús. Simplemente. Vamos a continuar entonces. Hay una pareja restaurada. Hay una pareja. Vamos al milenio. Entonces. El milenio. En el milenio. Satanás ya no tiene sus hijos. Entonces el milenio. Dice Satanás. Está ahí en el milenio. Porque cuando dice. Que es atado. No es atado con cadenas naturales. Si no son cadenas de circunstancias. Que no tiene gente con quien obre. Pero ahí está. Dios le pone la pareja. Y ahí está el diablo. Y no puede. Mil años. Y no puede hacer nada. Entonces dice. Bueno. No puedes. Dices. Es que. Ahora si vamos hacia la eternidad. Y todo el mundo de la caída. El mundo de las tinieblas. El mundo del mal. Será lanzado al agua de fuego. Porque ya probaste. Porque Satanás dijo. Yo puedo probar que tu edad no funciona. Yo puedo probar que tus obras no son buenas. Yo puedo probar que. 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 Te maldice. Y el hijo. ¿Puedes? No puedes. No puedes. El hijo. Y lo entregó. Lo golpeó. Esos golpes. De. De. Por eso habla de Job capítulo 42. ¿Sí? Y 42. Son 6 veces 7. Porque siempre Dios usa el 7. 7. Cada vez. Dice con el ser humano. Cada. Cada vez que llega. Su ciclo de la vida. Está dividido en 7. Cuando llegan los primeros 7 años. Son determinadas. La siguiente vez que cambia su vida. Es a los 14. La siguiente vez que cambia la vida. El ser humano. Es a los 21. La siguiente vez que cambia. Entonces con 6 y 7. Cuando terminó esos 6 y 7. Listo. El diablo ya no podía obrar en el 7. 7. Job tenía que ser libre. Por eso Job 42. ¿Sí? Listo. No hay un Job 43 ya. Ya no hay. No hay poder del enemigo. ¿Sí? Entonces ahí. Entonces él va a ser libre. Por eso. Por eso el enemigo. Nada más. Esos 6 y 7. Se hablaba a los 6 mil años. No puede el enemigo entrar al milenio 7. Porque el 7 es el número de Dios. Es el número de consumación. Por eso. Por eso dijo el profeta. El día del Señor. Es el día donde él es el Señor. Pero estos son los días del hombre. Por eso el hombre fue hecho en el sexto día. Es el hombre que va a caer. ¿Sí? Pero el hombre. El hombre de Dios. Viene más allá del número. Más allá del tiempo del hombre. Entonces cuando eso ocurre. Tiene que restaurarse el milenio otra vez. Y el profeta dice. El milenio es la continuación del Edén. Porque el Edén se interrumpió. El Edén era la luna de miel. Que deberían haber terminado. Pero no se terminó. Entonces dice. El milenio es para terminar ese tiempo. De prueba. Para poder ir a la eternidad. ¿Sí? Entonces. Entonces el profeta dice. ¿Por qué Dios llama una novia aquí? Para hacer lo mismo con la primera. Ponerle a prueba. Antes de ir a la eternidad. Tiene que ser probada. Antes de ir a ese hogar eterno. Por eso dice. Cuando va a la eternidad. Dice. Bendito de mi padre. Entra al reino preparado. Desde antes. Que el mundo fuese. Desde que el reino reciba a formarse. Y existe. Pero no pueden entrar allá. Sin primero. Previa examinación. Y Eva no aprobó. Israel fue llamado. Para hacer esa novia. Falló. La iglesia apostólica. Cayó. La odisea. Y cada uno de las edades han caído. Pero habrá una. Que no caerá. Que será como él. Que ama la victoria. Porque viene a nosotros. Lo que le prestamos atención. Si pensamos en derrota. Terminará viniendo. Si pensamos. Por lo que hablamos. Eso viene. Por eso. Como podéis hablar lo bueno. Siendo malos. Si queremos ser buenos. Tenemos que entender. Que la bondad. Va a expresarse en nuestro lenguaje. Porque como pueden hablar lo bueno. Siendo malos. Eso les hace generación de víbora. Si. Entonces uno tiene que trabajar. Para saber enriquecer. Y sembrar. Semillas correctas. Como puedo cosechar limones. Si nunca sembré eso. Como puedo cosechar naranjas. Si solamente estoy sembrando maíz. Entonces. Como puedo yo. Tener un lenguaje. De la verdad. Si no estoy trabajando en ello. Por eso. Tome el librito. Y cómelo. Trabaje en él. Si. De día y de noche. Le dijo a José. Nunca te aparte. Que siempre esté meditando. Y nunca se aparte de tu boca. Este libro de la ley. Porque entonces. Solo entonces. Harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. El éxito está. En el protagonismo. De la palabra de Dios. Entonces viene el milenio. De ahí la eternidad. Obviamente. Dice el diablo está atado. ¿Por qué? Y a nadie le presta atención. Entonces el profeta dice. Conoce la palabra de Dios. Mira el enemigo. Pobre criatura. El anciano a la señora elegida. El anciano. Segunda de Juan. Y a sus hijos. Y a quien yo amo. En la verdad. Y no solo yo. Sino también. Todos los que han conocido la verdad. Si hablo la señora. Y los hijos. ¿Qué vendría a hacer ahí? ¿Qué Dios nos quiere decir? O sea. El hermano Branca. ¿Cómo los dos? Nos muestra desafío. No bendiga el hermano Branca. Porque ahí. Nunca se va a venir. Ah, el libro. A ver, espero. Voy a traer el libro. Ay, discúlpese. Pa' todos. Pa' todos. Pa' todos. Ya, voy a traer. Desde este punto de la tierra. Milagro Ecuador. Siendo exactamente las 18 horas menos 15 minutos. Voces en acción. Es la voz final. Siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Nos encontramos en un compañerismo. Dedicado pues para los fieles. Hermanos. Que siguen día a día. A cada minuto, cada instante. Porque esa es la profecía que estamos cumpliendo. Como dijo Josué. No te apartes de tu boca este libro de la ley. Entonces, mirando de esa parte. Estamos tratando de sacar todas las evidencias. En cada acto que se hace aquí. En este tabernáculo. Águila Blanca. Entonces, va a ver también más adelante. Otro pequeño compañerismo. Entonces, para poder también hacer esta pequeña grabación. Hasta aquí. Entonces, hasta el punto.